Concebido como uno de los mejores parques en el país para realizar habilidades extremas en patinetas, bicicross, rappel y hasta paracaidismo, el parque extremo dejó de tener las actividades que tenía en el 2006, cuando fue inaugurado. El complejo deportivo ubicado sobre la avenida heroico colegio militar y Plutarco Elías Calles, contó con una inversión de 15 millones de pesos. Una de sus estructuras más representativas, la torre para practicar rappel, está en completo abandono desde que fue clausurada en el 2007, debido a varios accidentes y suicidios. Uno de estos casos se registró el 11 de junio de 2018, cuando un joven subió a lo alto de la torre principal, desde donde se arrojó para perder la vida en los primeros minutos de ese día. El lugar es usado ahora por vagabundos, y de acuerdo con vecinos del fobiste El Chamisal, es resguardo de personas que acuden de día y de noche a drogarse. Tras un recorrido de norte digital en el lugar, se observó que el sitio también es usado como dormitorio. Los vecinos del fobiste indicaron que es necesaria más vigilancia en ese punto, porque temen que siga siendo utilizado por personas que luego van a cometer delitos en las áreas cercanas a sus viviendas.